hola amigas y amigos de arte vivo divertido como habéis podido ver en el título del vídeo hoy voy a anunciaros algo muy especial voy a anunciaros un sorteo de fin de año en el cual vamos a regalar algo un poquito original bueno os cuento en qué consiste el premio y cómo va a ser esto del sorteo vale el premio consiste en un único premio que tienen eso que son cuatro clases cuatro clases de una hora por videoconferencia conmigo que el ganador podrá aprovechar a una clase por semana como mínimo o una cada dos o cada tres para acabar como máximo en cuatro meses a empezar después del 8 de enero en estas clases podremos ver cualquier técnica de dibujo o de pintura o un tema que queréis desarrollar o algún proyecto que queréis hacer lo podremos ver lógicamente para poder desarrollar estas clases haremos una primera pequeña entrevista inicial también por videoconferencia para conocernos en la que el ganador me contará qué es lo que desea aprender qué le gustaría hacer qué quiere lograr y yo orientaré las siguientes cuatro clases con ejercicios son clases prácticas etcétera para que pueda lograr ese objetivo que quiere lograr vale es decir como si fuese un mini curso personalizado para el ganador bien dicho esto que hay que hacer para participar en este concurso bueno antes de nada deciros que el sorteo ser para que no haya problemas y que nadie piense en nada raro se va a hacer a través de una app de una web externa a mí completamente independiente que la que se realizan muchos sorteos de youtube todavía no nos voy a decir enlace pero que sea y que se hará en directo en un directo en una emisión directo en este canal cuando se realizará el sorteo el día 29 de diciembre de 2017 a las 7 de la tarde hora de españa de este modo estéis donde estéis en el planeta pues hacéis un miráis en el reloj de google aquí ahora corresponde con vuestro país y sabréis a qué hora podéis conectaros no obstante como voy a hacer el evento en directo y me y google y youtube me permiten hacer un aviso con dos horas de anticipación lo pondré para que os llegue una notificación de que voy a emitir en directo a las 7 de la tarde con tiempo para que podáis prepararos acostar a los niños o hacer tiempo o lo que sea en caso de que no podáis verlo por el motivo que sea porque ese día estáis trabajando porque no tenéis tiempo porque nos apetece no obstante el vídeo quedará puesto en el canal el vídeo del sorteo quedará puesto en este canal hasta el 31 de enero y el nombre del ganador aparecerá en él y también en la descripción de ese vídeo para que podéis consultar los siguientes días no ya sé que lo hayáis podido ver y os queréis en el premio pues no tendréis hasta el 31 de enero para consultarlo y saber a quién le ha tocado vale dicho esto vamos a ver qué necesitéis para participar en el concurso en este concurso y para aprovechar estas clases bueno para aprovechar las clases es evidente que necesitaréis o un smartphone o un iphone me da igual lo que es un teléfono móvil con cámara y o si no tenéis de eso pues un ordenador que también que tenga webcam para que podamos vernos y hablarnos y así podéis ver lo que os voy explicando etcétera y los ejercicios todo esto aparte de las clases presente vídeo cámara de videoconferencia apoyaremos todo esto con correos electrónicos en los que podremos lo que podéis mandar vuestras dudas o mandar ejercicios etcétera es decir va a ser algo muy completo vale cómo se participa en este sorteo bueno pues para deciros cómo se participa tengo que aclarar es una cosa la máquina o el app que va a hacer el sorteo hace dos filtros uno que los participantes tienen que ser suscriptores del canal por tanto si queréis participar en este concurso y no lo habéis hecho todavía porque no acabáis de encontrar el canal y yo voy yo que sé porque nunca os ha dado por ahí tenéis que suscribiros y activar la campanita para recibir la notificación hasta aquí creo que correcto es sencillo y no cuesta nada y la segunda otra cosa es que tenéis que poner en este mismo vídeo el que estáis viendo ahora en la sección de comentarios un comentario o varios explicándome o explicando por qué o por qué os gustaría ganar el concurso que os gustaría aprender en él o simplemente como habéis encontrado este canal cualquiera de esas tres opciones la podéis poner en vuestras palabras podéis poner más de un comentario podéis poner hasta lo que queráis da igual pero os aviso la máquina hace un filtro no valen ni comentarios que sean iguales o sea no vale con copiar y pegar decir quiero dibujar que dibujar que dibujar y poner 200.000 para ver si os toca no vale con eso porque la máquina filtra con como un solo usuario tenga dos mensajes iguales automáticamente en uno a los dos y ese usuario no participa en el concurso así que tienen que ser comentarios que no estén compuestos por emojis tienen que haber como mínimo tres palabras escritas y con coherencia mínimo puede poner cinco mil palabras en el comentario luego de la gana tienen que ser distintos y no similares es decir no vale con decir quiero aprender a pintar bien quiero aprender a dibujar bien que aprender a dibujar mejor que aprender eso no vale tienen que ser frases distintas tienen que para que la máquina no se no os anule creo que es sencillo y fácil de entender vale pues ya sabéis os tenéis que suscribir os tenéis que hacer un comentario y el 29 de diciembre nos veremos aquí las caras en directo y yo haré el sorteo y veréis a quién le ha tocado os voy a decir a mí me hace mucha ilusión hacer este este curso yo ya he hecho muchos webinars y muchos muchos cursos online pero siempre para más gente para 7 alumnos para 10 alumnos para 20 alumnos pero algo tan personalizado nunca lo había hecho y creo que puede ser algo realmente muy muy interesante y que puede llegar a aprovecharse mucho entonces creo que puede ser bueno así que bueno si os interesa si os apetece y si queréis realmente tener unas clases gratuitas conmigo ya sabéis apuntaros ya habéis visto cómo es es muy sencillo no obstante para que no nos hagamos un lío dejo la es en la descripción del vídeo todo lo que os acabo de decir todas las fases del sorteo que por supuesto es completamente gratuito y que no y que no tiene ningún problema y nada os veo el próximo lunes con un tutorial como siempre y nada sed muy felices disfrutad mucho dibujando y pintando y ahora chao y ahora chao y ahora chao y ahora ya está